Atender más que enfermedades es el objetivo del taller que busca abordar problemas como la adicción y violencia en adolescentes. Temas como drogadicción, adicciones, los temas relacionados con la salud reproductiva, con habilidades para la vida, son parte de los temas que estamos impartiendo para que el personal de los CILAIS se capacite y una vez que ellos reciban esta capacitación puedan hacer la réplica a nivel de su municipio. Talleres como este se dan de forma continua y han dado excelentes resultados según las autoridades del MINSA. Y también con la parte del abordaje con psicología y con los trabajadores sociales, que son los que a través de todas las acciones ellos van al sector y no miran solo al chavalo o a la chavala, sino que también miran el entorno familiar para mirar en dónde se puede incidir. Desde el año 2013, el Ministerio de Salud trabaja en el programa Familias Fuertes, que atiende a adolescentes en condición de riesgo. Pablo López, TV Noticias.